La estrella elegida Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida Serie especial de Radio Habana Cuba en el aniversario 95 del natalicio de Ernesto Che Guevara Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar A partir del lunes 12 de junio en las revistas informativas de Radio Habana Cuba He nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie Soy cubano y soy argentino también La estrella elegida